Suscríbete a este canal, es gratis, activa la campanita, elige la palabra todos y dale me gusta, con esta manita YouTube comparte nuestros videos a más personas y apoyas para las obras de misericordia, Dios te bendiga por ayudar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdanos a seguir nuestro trabajo de evangelización, suscribiéndote a este canal y dándonos una manita de me gusta. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí te dejamos dos videos, te pedimos no eliminar los comerciales ni darles omitir, eso también ayuda a las obras de misericordia, que Dios te bendiga por ayudar.